El nuevo amanecer Saluda a los payasos Sin importar su raza Odicionalidad Sabiendo que por siempre Es un ser privilegiado Que con su intención Alegra el corazón ¡Pum, pum! ¡Ser payaso es un orgullo! Esta pieza de correspondencia que va a llevar A que en El Salvador Declaremos el primer miércoles Del mes de diciembre Como día del payaso salvadoreño En nombre de todos estos artistas Que hacen reír y gozar A toda la población Y que se merecen todo el respeto Por su trabajo Que es digno de admirar Porque cada día pues Hay un payaso en la calle Hay un payaso que nos lleva a alegría A cada uno de nosotros Y en nombre del FMLN Estamos haciendo Este reconocimiento Que es debido Y que hoy ellos lo están pidiendo A la honorable asamblea legislativa Punto de partida que estamos haciendo Y con el nuevo gobierno de Salvador y Oscar Y el apoyo que se tiene al arte y la cultura Y hay una propuesta Que la compañera ha estado guiando Aquí dentro del plan de gobierno Que va a responder a los intereses Que tienen los y las artistas salvadoreños Tengo el honor de presidir Y me acompañan compañeros Me acompaña también el hijo de Chirajito Que él desde Australia Nos va a estar apoyando En este esfuerzo Que tenemos Queremos dar las gracias A los diputados de esta fracción Y un llamado a los diputados De las otras fracciones también Para que nos apoyen Y darle las gracias de antemano Por preocuparse por nosotros Por este sector de la sociedad Que en muchas ocasiones Ha estado aislado de estas oportunidades Pero que ahora pues Han tenido a bien ellos Respaldar esta propuesta El licenciado Guillermo Olivo Y la señora Lorena Peña Y todo su grupo pues parlamentario A nombre de los payasos Queremos darles a ustedes Un aplauso Por esa palabra Que están haciendo Y pues no me queda más Que darles las gracias Como les digo En nombre del Comité Pro Día del Payaso Esperando pues Que tengamos En estos días Una buena respuesta Una buena noticia Buena buena noticia A ustedes aquí presentes Y a las payasas Que están dignificando Y reivindicando su trabajo Los payasos y las payasas Traen alegría Traen felicidad A la niñez Y también a los adultos Y son como una propuesta Pacífica Una propuesta Constructiva De encarar las dificultades Con otro espíritu Y yo en ese sentido Creo que la sociedad salvadoreña Debe reconocerle su labor Por otra parte Es toda una disciplina Su maquillaje No es casual Requiere ciertas técnicas Manejo del cuerpo Manejo del lenguaje Es decir Que es todo Un trabajo artístico Que ellos desarrollan Y por eso Nosotros consideramos Que debe ser reconocido Ahora sobre su pregunta Lo primero es Que la sociedad Se sensibilice ¿Verdad? Por otra parte En la ley de arte y cultura Nosotros proponemos Varias cosas Una es Generar posibilidades De acreditación académica De los artistas Incluidos los payasos Que tienen una larga Tradictoria de desempeño Pero que por no haber Una política En el país No pueden acreditar Sus habilidades Y conocimientos Segundo Buscar un mecanismo Para que puedan cotizar Y al mismo tiempo Recibir los beneficios De la seguridad social Y el sistema de pensiones Ustedes recuerdan Aquí con chirajito Con chocolate Todo lo que hubo que hacer Porque estaban Absolutamente desprotegidos Después de una vida De servicio Entonces esto está propuesto En la ley de arte y cultura De la femenina Y por otra parte Apoyar las iniciativas Artísticas y culturales De los artistas En este caso Los artistas circenses Para que puedan Seguir desarrollándose Si todo mundo Habla por ejemplo Del circo de soleil Pues ahí Los payasos Son reconocidos Y respetados Y nuestro país No debe ser Diferente En ese sentido Sino que debemos Ponernos a la altura De las sociedades Que destacan Las propuestas Pacíficas Y constructivas Que generan Un optimismo Y un espíritu Para encargar La cotidianidad Que es lo que hacen Los amigos y amigas Payasos Un optimismo Fingers Gracias por ver el video.